Yo nací para cumplir el propósito de Dios el cual es Dese un aplauso a usted por estar en la casa de Dios Puede tomar su lugar Cuando uno va a dar la primera enseñanza del año Este es el año número 7 nuestro Que tenemos la bendición de haber levantado este ministerio Siempre yo le hago una pregunta a Dios y es ¿Qué predico? ¿Qué quieres que predique Señor? Porque hay tanto y el Señor me dijo dos cosas La primera es, digo que es lo normal que la gente tiene al iniciar un año Yo le dije Señor metas, sueños, proyectos, bajar de peso Estudiar, trabajar, entrar a la universidad, etcétera Muy bien, mi Señor y eso está bien porque para eso yo hice los tiempos Dios creó los días, los meses, los años para que hayan nuevos comienzos La Biblia dice que todo tiene su tiempo Entonces Dios establece los tiempos para que a través del tiempo Nos sucedan cosas, nos alcancen cosas, nos llegan cosas Entonces yo le dije bien Señor eso Y me dijo ¿Qué has hecho tú cuando tienes una meta, un proyecto? Y yo le dije Señor pues siempre oro Y eso me dijo Señor eso es lo que quiero que enseñes Dije ¿Por qué? Me dice porque muchos de ellos tienen la fe para hacer pero no la fe para orar Otros tienen la fe para orar pero no tienen la fe para hacer Y muchos que oran y hacen pero no son respondidas sus oraciones en lo que hacen Porque todavía no han sabido orar Y yo le dije bien Señor Y lo primero que quiero dejarte claro es que hay dos tipos de gente El que hace sin orar y muchas veces le va saliendo bien Hasta que por falta de oración algo le sale mal y echa a perder lo que hizo Y está el que ora, ora pero nunca hace nada Y Dios no puede hacer algo si no es a través tuyo O sea yo le puedo orar a Dios por ti Pero Dios no lo va a hacer, no va a hacer algo en ti en mí Dios va a hacer algo en ti contigo Yo puedo orar, hay gente que se me acerca y me dice Pastor mira ¿Puedes orar por mí? Claro yo puedo orar por ti Pero mi oración debe ser tu apoyo Pero mi oración no puede ser tu solución Yo puedo orar para apoyar tu petición, tu anhelo Pero tú tienes que aprender al principio del poder que existe en oración Y he descubierto que en estos tiempos los cristianos son apáticos para orar Son buenos para gritar, son buenos para aplaudir Pero muy malos para orar Y el diablo los ha tenido engañados de que al no orar Hay tantas batallas que se están perdiendo Y les quiero recordar algo y se los quiero advertir Nuestra pelea no es carnal Nuestra pelea no es contra carne y sangre Nuestra pelea no es se gana en un juzgado Nuestra pelea no se gana con un divorcio Nuestra pelea no se gana con una demanda Nuestra pelea no se gana con un psicólogo Nuestra pelea dice la biblia es contra principados Y potestades contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Y nuestra guerra que tenemos que pelear todos los días Solo hay una manera de obtener una victoria en ella Que se llama la oración La pregunta que yo te hago y quiero que seas honesto contigo Contigo, sea honesto contigo ¿Cuánto tú oras? Porque dependiendo de tu tiempo y tu nivel de oración Así será el nivel de respuestas y el respaldo de Dios Para lo que piensas hacer Todo lo que usted ve nace en la oración Yo funciono de este es mi sistema de funcionamiento de vida Visiono, oro y hago, visiono, oro y hago Yo nunca visiono y hago, yo siempre visiono, oro y hago Yo nunca oro, visiono y hago Yo nunca digo Señor que quieres que yo haga Nunca he llegado a decirle eso a Dios Porque no le toca a Dios decirme que hacer Me toca a mí decidir que hacer Una vez que yo decido que hacer que es la visión Yo oro, la someto a Dios Señor quiero este proyecto Yo lo llevo a Dios Pero entiendo que la única forma de que el proyecto que visiono A través de la oración de a luz es haciendo algo Y aquí es donde mucha gente se detiene Visiona un proyecto en su vida Oran a Dios pero nunca hicieron nada Pasaron 20 años y siguieron visionando Algún día, algún día y le estoy orando a Dios Le estoy pidiendo a Dios pero no hacen nada Están otros que son muy atrevidos Que visionan y hacen Pero oran Tienen la fe para hacer y no la fe para orar Entonces yo hoy en base a la escritura Y al testimonio de mi vida Te quiero enseñar cuatro principios Para que todas tus oraciones que hagas en el 2016 Tengan una respuesta de parte de Dios Yo no sé cuántos se alegran por eso Y están felices pero yo estoy muy emocionado Saber que Dios nos contesta las peticiones Que nosotros les hagamos Si tú eres alguien de oración Esta predica te va a encantar Ahora si tú quieres el respaldo de Dios Y no oras entonces pregúntate si eres cristiano Porque orar es hablar con Dios Muchos de ustedes se relacionan con Dios Las dos horas del domingo Muchos sienten la presencia de Dios Las dos horas del domingo Durante la semana pasan no sé cuántas horas En el Facebook si sumamos todos los minutos Recuerda que el Facebook no te comunica con Dios Te comunica con cualquier otra persona Menos con Dios Cuánto tiempo pasa en la televisión Estoy diciendo que el Facebook es malo Si no lo sabes usar si es malo Pero si tú lo sabes usar Puede ser una herramienta de bendición Pero cuánto tiempo tú te dedicas a orar Dímelo o contéstatelo Sé honesto contigo mismo Y tú reconoce si si hay cosas que en el 2015 No pasaron no porque Dios no quiso Si no porque tú no las obtuviste a través de la oración Tal vez has creído que la oración es algo religioso Algo común que nos dicen todo el tiempo Pero no señoras y señores La oración es la llave que abre la puerta De cualquier proyecto de vida que tú quieras Que Dios esté metido Es una llave A ver Jesús tenía tanto éxito en sus oraciones Que sus discípulos le dijeron Maestro por favor enséñanos a orar Porque los discípulos le preguntaron eso a Jesús Porque ellos veían que lo que Jesús pedía O lo que Jesús decía O lo que Jesús oraba sucedía Entonces le dijeron Entonces se dijo bueno cuando ustedes oren Van a decir al Padre nuestro que estás en el cielo Y dentro de la oración dijo Venga a nosotros tu reino Ahora el reino viene a la tierra por la oración Venga a nosotros tu reino Dios no hace nada que tú no se lo pidas Si tú no le pides a Dios meterte en tu matrimonio Dios no se va a meter en tu matrimonio Si tú no le pides a Dios que se meta en tu estilo de vida Él no se va a meter Porque el reino no viene a la tierra El reino es atraído a la tierra A través de nuestra oración Por eso cada vez que tú oras Y esta es una de las tal vez de las frases O los pensamientos más lindos que puede decirte O uno de los más lindos que puede decirte el día de hoy O más poderosos Es que la oración es una oportunidad Que nosotros le damos a Dios para intervenir en la tierra Cada vez que tú oras Dios tiene la oportunidad De meterse en lo que tú necesitas que Él se meta Pero si no oras Si tú no me invitas a tu casa Porque yo voy a ir Si tú no me invitas a comer ¿Cómo voy a comer contigo? Si tú no me llamas ¿Cómo yo te voy a contestar? Tú puedes querer de Iván muchas cosas Pero si quieres algo de mí Tú tienes que venir a mí Jesús dijo Los que estén trabajados y cansados Vengan ¿Qué? A mí Y yo los haré descansar No dijo Yo voy a ir detrás de ustedes A perseguirlos donde estén Para hacerlos descansar Cada vez que oras Vienes a Dios Y cada vez que vienes a Dios Vas a tener algo de Él Te lo repito Cada vez que vienes a Dios Vas a obtener algo de Dios ¿Saben? La mayoría de las personas Cuando se me acercan Hablan de mi perfume Y me dicen Pastor Iván Cuando yo huelo su perfume Yo sé que usted anda cerca Quiere decir que el que se acerca a mí Obtiene algo de mí Gracias a Dios Que es el olor del perfume Y no otro tipo de olor Pero obtiene algo de mí Cada domingo que vienes a la iglesia Tú te llevas algo de Dios Para tu casa Y cada domingo que te quedas en casa Hubo algo de Dios Que tú se quedó sin llegar a tu casa Cuando tú salgas por esa puerta Algo de Dios se fue contigo ¿Y sabe para dónde se fue? Para tu casa Para tu negocio Y para tu trabajo Porque cuando tú vas a Dios Dios siempre tiene algo para ti Oh eso es poderoso Ahora Comencemos por esta parte Haz de la oración Una necesidad Y no que orar Tenga que O tengas que orar Porque estás pasando Por una necesidad Uno tiene que orar Porque el orar Es como bañarse Como almorzar Como ir al baño Es una necesidad Y no tener que estar orando Porque estamos viviendo necesidades ¿Qué motiva tu oración? Yo Orar es como comer Ya se convirtió En mi vida En una necesidad ¿Por qué? Porque yo entiendo El poder de la oración No es una tradición No es para que Dios No se enoje No es que es como desayunar Es como comer Es parte de mi estilo de vida El día que yo no lo hago Es como si no desayunara Como si no almorzara Me siento como Literalmente les voy a contar Como me siento Me siento como si pecara Como si estuviera haciendo algo malo Y creo que dejar de orar Es algo malo ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que el que sabe hacerlo Bueno Y no lo hace Es como un Y orar es bueno No hacer lo que es Entonces ¿Cuántas veces pecamos De dejar de hacerlo bueno? Primer principio Vámonos a Marcos capítulo 11 Versículo 22 Recuerda que lo que te voy a enseñar Va a ser que todas tus peticiones Sean contestadas De parte de Dios Tu trabajo es pedir Y el trabajo de Dios Es responder Respondiendo Jesús Les dijo Tener Fe en Dios Y hago un paréntesis Cuidado Eres de los creyentes Que distribuyen su fe Un poquito de fe al médico Otro poquito de fe A la pastilla Otro poquito de fe al banco Otro poquito de fe Y si queda un poquito A fe Dios No El sistema de la oración Funciona fe total a Dios Y que lo sea el médico Fe total a Dios Que él use la pastilla Fe total a Dios Que él use el banquero Pero mi fe no está en el banquero Porque mi banquero No es mi proveedor Mi proveedor es Dios Mi fe total Está en Dios Pero él usa el médico Para la operación Bendito Dios Yo nunca dije Ay es que las manos Del médico son divinas No Son las manos divinas de Dios A través del médico Que me ha sanado Entonces cuando tú vas a orar Siempre ten tu fe en Dios Nunca en lo que Dios use Para contestarte Puede usar el vecino Pero tu fe no está en el vecino Una de las cosas Más maravillosas De que cuando uno le pide Algo a Dios Y tener su fe en él Es que Dios te sorprende Por cualquier lado Respondiéndote Te puedes responder Por la persona Que usted jamás Crea en su vida Te puedes responder Por cualquier cosa Cuando tú oras Y pones tu fe en Dios Prepárate Dios te va a sorprender Por cualquier lado Pero cuando tú Pones tu fe en algo En alguien Y te decepciona Te apagó la fe Yo pensé que me iba a la plata Yo pensé Tanto que creí Se lo pedí a Dios Y sabes por qué Dios no te lo dio Para que no pusieras Tu fe ahí Para que aprendas A poner tu fe allá Cuando Dios ve Que tú pones tu fe en algo Dios mismo va a intervenir Para que no pase Porque si no Te va a mandar un mensaje Creyendo que la fe Estuvo en el lugar correcto Pero cuando tú pones Tu fe en Dios Y tú estás parado Firme en Dios Prepárate Porque nada más Te van a hacer así Y es una bendición De Dios Que te alcanzó Donde tú estabas Así que fe en Dios Vamos al primer principio Leamos el versículo 23 Porque de cierto Os digo Que cualquiera ¿Quién? ¿Quién? Diga bien fuerte Yo soy un cualquiera Que diga este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Sino que qué Que creyere que será Hecho lo que Que será hecho lo que Y si no dice Si dice será Y si no dice Lo que diga le será hecho Primer principio Nunca hay que dudar En el corazón Cuando nosotros pedimos Para no dudar Cuando uno pide En la oración Uno no tiene que ver Lo que está pidiendo Uno tiene que ver A quien se lo está pidiendo Porque cuando tú ves Lo que pides Puede ser que lo que pidas Es tan grande Que te haga dudar Que pueda venir a tu vida Pero cuando tú ves A quien se lo estás pidiendo Vas a ver Que a quien se lo estás pidiendo Es más grande Que lo que estás pidiendo Entonces tú dices Por ejemplo una casa Este es el año En mi casa Dices tú voy a llorar Y tú dices Señor en la casa Y te llegan a vender Una casa Y la casa dice Vale 50 millones Y tú dices Padre te pido Y tú miras la casa Y los 50 millones Y si tú pones tu fe allí ¿De a dónde? Pero cuando dices 50 millones Tú eres el dueño Del oro y de la plata Estás poniendo tu fe En quien En a quien se lo estás Pidiendo Pero cuando tú miras Lo que pides Entra la duda ¿Y cómo? ¿Cuántos creen Que Dios es más grande Que 50 millones de patas? ¿Quiénes creen Que Dios es más grande Que el cáncer Que el sida? Pues señoras y señores Si tú quieres creer Mira a quien Se lo estás pidiendo Cuando nosotros Cuando nosotros íbamos Ibamos a comprar Esta propiedad 2.3 millones De dólares Y no teníamos Teníamos como Apenas el 1% De esa cantidad Ahorrada Para poder Darla de prima Y yo decía Señor Y el Señor me decía Yo soy más grande Que 2.3 millones Claro Entonces mírame a mí No miren los 2.3 millones Porque muchas veces Vemos tan grande Lo que pedimos Que hacemos pequeño Al Dios Que se lo estamos pidiendo Vemos tan grande A Goliat Que creemos Que es más grande Que Dios Y te voy a dar Un consejo Nunca te pongas A matar un gigante Que tú lo ves Más grande Que Dios Porque terminarás Siendo derrotado Por el gigante Pero cuando tú Crees que tu gigante Es más pequeño Que tu Dios Prepárate Porque le vas a terminar Cortando la cabeza Y siendo de inspiración Para que muchos otros También lo hagan ¿Sabes qué hizo Saúl? Saúl vio a Goliat Más grande que Dios Eso hizo Saúl Miren lo que hizo Saúl Hizo Saúl Goliat Dios Goliat Dios Y fue y se escondió Pero llegó un muchachito 17 años Que hizo esto Dios Y Goliat Dios Y Goliat A este incircunciso Hoy lo mato Porque mi Dios Es más grande Que mi gigante Mata gigantes Cuando tú ves Que tu Dios Es más grande Que esos gigantes Así que Di conmigo No tengo que ver Lo que estoy pidiendo Sino ver A quien se lo estoy pidiendo Segundo principio Rápidamente Hay que creer A lo que decimos Creer a lo que decimos Ahora pastor ¿Por qué Podemos creer Lo que decimos? Porque sabemos A quien Se lo estamos diciendo El éxito De la confesión Míreme aquí El éxito De creer A lo que digo Es cuando Tú sabes A quien se lo está diciendo Vamos a hacer Un ejemplo Yo soy el dueño De una empresa Un ejemplo Entonces voy a sacar Un producto nuevo Al mercado Y voy a darle Las estrategias A mi equipo Entonces Reúno a los gerentes De cada departamento Y les digo a ellos Cómo va a funcionar Cuando yo termino La reunión Yo me voy Para mi casa Satisfecho Yo creía Lo que dije ¿Por qué? Porque se lo dije A las personas Correctas Pero si yo Tengo una gran idea Tengo un gran proyecto Y en lugar De reunir a los gerentes Reúno Al departamento Que se yo Reúno al departamento De mantenimiento Y le digo Miren Vamos a sacar Este producto Y dice el electricista Pero yo no sé De ventas Y dice Que señor El ingeniero Pero yo no sé De ventas Entonces Lo que yo dije Yo no lo puedo creer Que va a funcionar ¿Por qué? Porque lo dije A la persona Equivocada Muchos Salen corriendo A decírselo A la mamá A decírselo Al tío A decírselo Al primo Y cuando van De Dios Van a dudar La Biblia Dice Que cuando nosotros Le hablamos A la montaña Uno No debemos De dudar Porque sabemos A quien se lo estamos Diciendo No estamos Sabemos A quien se lo estamos Pidiendo No estoy viendo La montaña Estoy viendo A Dios Que hizo la montaña Y número dos Yo tengo que creer A lo que estoy Diciendo De mi oración Porque yo Se lo estoy Diciendo Al único Que tiene el poder De solucionar Lo que yo necesito Jesucristo dijo Cuando tú vayas a orar Entra en tu cuarto Y cierra la puerta Y tu padre Que ve en secreto Tal vez usted Si me oyera orar Usted dice El pastor está loco Yo canto Pongo música Yo adoro Hablo en lenguas Yo ahí declaro Y cuando yo salgo De mi cuarto De oración Yo salgo Creyendo Que lo que acabo De pedir Va a funcionar ¿Por qué? Porque yo se lo pedí Al único Que tiene el poder De solucionar La situación Que yo quiero Que yo estoy Visionando Y Jesús dijo Y tu padre Que ve en secreto Que hace tu padre Que ve en secreto Que hace tu padre Que ve en secreto Te recompensará ¿Cómo? ¿Cómo no recompensan Padre? ¿Por qué? Porque el padre Te recompensa en público Si tu oración Fue secreta Porque es en público Donde él se lleva La gloria de Dios Es con la casa nueva Que se lleva La gloria de Dios Es con tu empleo Mejor que se lleva La gloria de Dios Es con tu sanidad Que él se lleva La gloria Es con tu milagro Que él se lleva La gloria Pero tú tienes que creer Que lo que está diciendo Allí Dios Lo va a hacer Di conmigo Yo creo a lo que digo Porque sé A quien se lo estoy diciendo Hermano Si usted supiera El poder De las palabras Yo me tomo Tan en serio Yo sé Que todo Lo que yo le pido Al padre Todo ¿Por qué? Porque sé a quien Se lo digo Yo no sé Si usted va a hablar Con el director De la escuela A pedirle Que le ayude Con su hijo Usted sale a la reunión Contenta Creyendo Que ahora La situación Con su hijo Va a cambiar ¿Por qué? Porque usted sale Por lo que usted dijo Porque usted se lo dijo A la persona ¿Qué? Correcta Yo no sé Cuántos de ustedes Hermanos Le han dicho cosas A Dios Y después de que salen Después de decirla Salen dudando Como si usted hubiera ido A perder el tiempo Como si usted estuviera Hablándole un Dios De palo Le recuerdo Que Cristo Está tan vivo Y tan real Hoy Mañana Y siempre Cristo no está En una tumba En Israel Cristo está sentado A la diesta del Padre Escuchando nuestras oraciones Y rogándole al Padre Que lo que le pedimos En esta tierra En su nombre No sea concedido O se te olvida Que la Biblia dice Que en el nombre De Jesús Se dobla Toda rodilla Los que están en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Cuando tú mencionas El nombre de Jesús El infierno tiembla ¿Sabes por qué? Porque el nombre de Jesús Tiene tanto poder Más poder que el dinero Más poder que cualquier Arma nuclear Tiene más poder Que cualquier Influencia De algún presidente De una nación Y ese poder Está en la boca De los hijos de Dios Cuando tú vayas a orar Y digas el nombre de Jesús Algo se tiene que romper En casa Algo se tiene que suceder En nuestro hogar Pero miren Como hablan Algunos de ustedes Chiquillos Todo el tiempo Lo mismo Que ostinado ¿Sabe qué? Usted lo que quiere Es que yo me muera Mejor un día Me cojo mis cosas Y me largo ¿Qué? Usted es igual A su tata Todo el tiempo Muerto de hambre Que desgracia de vida Y el diablo Y el diablo Fiesta La canción de Hoy hacemos una fiesta Juntos Unidos Que cochinado Que cochinada Que ostinado Me quiero morir Cuando te has parado En el cuarto De tu hijo En la sala Y decirle Mira diablo Hoy Porque hay dos tipos De oraciones La oración De petición Y la oración De orden Al diablo A Dios se le pide Al diablo se le ordena Y hay momentos En la vida Que la oración Tiene que cambiar Hay momentos En la vida Que Dios no está Esperando que le pidamos Que Dios nos dio La unción Y la autoridad Para que ordenemos Y hay que pararse Y hablarle A las ventas Hablarle al negocio Hay que pararse Y hablarle al hogar Hablarle al matrimonio Y decirle Mira diablo Por años Yo he permitido Que tú entres a mi casa Voy el domingo Escucho a mi pastor Pero vengo a casa Y la situación sigue igual Pero hoy 2016 Es un nuevo comienzo Y voy a comenzar Hoy diciéndote a ti Que de esta casa Tú no tienes poder Y mi señorío Que Cristo Jesús Murió Y es mi Señor Y hoy Cristo Se establece En este hogar Así que agarra Tus artimañas Y te mando Lugares secos En el nombre de Jesús Dice la Biblia Que el ángel de Jehová Se le apareció Al diablo Y le dijo Te reprendo En el nombre del Señor Hasta los ángeles Tienen esa autoridad Para reprender En el nombre del Señor Cuanto más nosotros Los hijos Que somos más que los ángeles Somos hijos de Dios No vamos a reprender En el nombre de Jesús Pero si tú dudas Hermano Dime Yo no te puedo enseñar A ganar batallas Si no es a través De la oración No existe otra forma No existe Los cristianos Somos buenos Para aplaudir Buenos para gritar Usted convoca un concierto Y sería todo el mundo Propóngalos a orar Ay no estoy cansado Que pereza Porque el diablo Quiere que cantes Y bailes Mientras tú cantas Y bailes Él se sigue bailando A ti En lo que tiene En tu estilo de vida Que esperas Este año Y te quiero recordar Algo Quejarse ante Dios Nunca moverá Su mano Repito Quejarse ante Dios Nunca Moverá su mano Hay gente Que le pide al hombre Y se queja Delante de Dios Mejor anda Quejate al hombre Pero anda A pedirle a tu Dios Van y tienen más fe Pidiéndole a los hombres Poniéndose fe en ellos Que en Dios Verso 24 Me ayudan a leerlo En voz alta Por favor Por tanto Os digo Que Lo que que Piden cuando Para que la oración A ver ayúdeme Para que la oración Para que Entonces cuando oro Que hago Cuando oro Que hago Y cuando pido Que estoy haciendo Y después de que oro Y para pedir Que tengo que hacer Que que Y si yo creo Que lo voy a recibir Entonces me va A venir Yo a este versículo Le llamo la oración Del boomerang Cuando tú oras De tu boca Sale algo Pero eso algo Va a regresar Donde tú estás De tu boca Salió Una casa De tu boca Salió un milagro Pero eso Eso que salió Se va a regresar Por eso dice La Biblia Cuando oras Pidiendo Y crees En lo que estás Pidiendo Dice que Os que Vendrá Los hijos de Dios No andamos Detrás de las bendiciones Nuestras oraciones Hacen Que las bendiciones Vengan Detrás de nosotros Tú hablas Y el boomerang Va a venir Donde tú estás Pero si no oras Si no pides Está Dios Esperando Esperando que pidas Ah llegaste al restaurante No sé cuánto les ha pasado eso Llega al restaurante Le dice el mesero ¿Qué quiere? Y usted le dice No sé Y el mesero Se le queda viendo Como diciendo Este bruto Entonces aquí vino a comer ¿Qué quiere comer? Y usted dice El menú Ay no sé Ay la verdad No sé Y entonces le dice Y le dice el mesero ¿Qué me recomienda? Y dice el mesero Yo tampoco sé Así te dice Dios Padre bendíceme Y Dios te dice ¿Cómo? Pide Pedir ¿Y qué? Lo saben Y no lo hacemos Pidan Oren Conviertan La oración En una necesidad Para pedir Pidan Mañana Tarde Noche Pidan Porque pedir Es la evidencia De que tú le crees A Dios Pero si tú No le pides ¿Cómo pretendes Decir que le crees A Dios? Si a la hora De pedir Es como lo evidenciamos Que nosotros le creemos Verso 25 Y aquí viene la tercera Para ir terminando Cuando estés orando Perdonen Si tienen algo Contra su alguno Para que vuestro Padre que está En los cielos Os perdone A vosotros Vuestras ofensas Porque si ustedes No perdonan Tampoco vuestro Padre que está En los cielos Les perdonará Las ofensas Ojo acá Tercer principio Para que nuestras Oraciones sean Contestadas Es pedir Con un corazón Correcto Un corazón Sano Los resentimientos Hacia otras Personas Nos llegan A estorbar A la hora De pedir El apóstol Pablo El apóstol Pedro En capítulo 3 Verso 7 Su primera Carta dice Que debemos De estar bien Con la esposa Para que nuestras Oraciones No tengan estorbo Cuando tú En tu corazón Guardas odio O rencor O amargura Contra alguien O contra algo O alguna situación Tus oraciones Tienen estorbo Y te voy a decir Por qué Tus oraciones No van a poder ser Respondidas Te voy a decir Por qué Porque perdonar Es dar A este tercer principio Yo le llamo Dar para recibir Dios funciona así Voy a pedirle a Dios Por la salud De la iglesia Por las finanzas Oro Pero cuando voy a orar Yo tengo que dar Para poder recibir Porque perdonar Es dar Entonces yo digo Señor Yo voy a dar Doy perdón A María A Felipe Para poder recibir Pero mucha gente Quiere recibir Y su corazón Está lleno Para recibir Está lleno de odio Y rencor No lo han dado No lo han soltado Le hago una pregunta A todos Quiero que usted Me diga Cómo usted sabe Que Dios Lo perdonó Cómo Cómo usted sabe Que Dios Te lo perdonó Cuando estaba En la cruz El 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 asesino Ladrón Jesús Jesús le dijo Hoy estarás Conmigo En el paraíso Le hago una pregunta Fue perdonado Ese ladrón Si o no ¿Por qué? Porque usted dice Que sí Porque se le dio Algo ¿Qué se le dio? ¿Qué se le dio? La vida eterna Uno dice Que uno fue perdonado Por Dios ¿Por qué? Porque uno Cree Que cuando uno Se muera Se verá ¿Dónde? Al cielo Porque la Biblia Dice que Él nos perdonó El perdón Mira acá Se muestra Dando Perdonar Es dar Perdonar Es dar Entonces Dios Nos muestra Que acepta Nuestro perdón Dándonos Lo que nosotros Le pedimos Porque el perdón Se muestra Dando Por eso Él nos dice Perdonen ustedes O sea Den ustedes Para que yo Les pueda Responder Sus peticiones Porque cada Petición Que yo Le respondo Es la evidencia De que ustedes Fueron Perdonados Dios Nos muestra Su perdón Dándonos Las peticiones De nuestro corazón Por eso Él nos manda Perdonar O sea Así como Yo le respondo Su petición Ustedes respondan La mía Perdonen Dios A mí Me perdonó Por amor Y yo Perdono A la gente Por amor A Dios No por amor A la gente Yo no necesito Amar a nadie Para perdonarla Yo amo A Dios Para perdonar Pero yo No perdono Pensando En la gente Soy egoísta Y me considero Egoísta Por eso Yo perdono A la gente Porque yo Quiero Que nada Estorbe Entre lo que Le pido A Dios Entre él Y yo Me da Aterra Yo no sé Usted Pero a mí Me aterra Que Dios Diga Iván Esto hace Tiempo Debería Detenerlo Pero no Te lo puedo Dar Porque tu corazón Está sucio Lleno de orgullo Lleno de odio Lleno de rencor Lleno de amargura Y si te doy Esto precioso Tesoro Lo echas a perder Y mi oración Pero Señor Dámelo Y el Señor Dice Aquí está Pero no te lo puedo Dar Señor Dámelo Y yo creo Que es Dios Y el verdadero Problema No es Dios El verdadero Problema Está aquí Tú haré un consejo Perdone Por amor A Dios Y a usted mismo Y siga Este Consejo Cuando usted Pide algo Y a través Del tiempo No viene Mire hacia Dentro de usted No hacia Dios Y pregúntese Si lo que lo tiene Retenido No está allá Si no más bien Lo que lo tiene Retenido Está aquí Uno de los pasajes Que a mí Más me han confrontado En la vida Está En el libro De Santiago Capítulo 5 Verso 16 Confiesen las ofensas Los unos a los otros O sea Perdónese Luego de que Hay que perdonar Hay que orar Unos por otros Y luego vamos a recibir En otras palabras Perdono Oro Y recibo Hay gente que ora No recibe Porque no ha perdonado Entonces No es un año Para andar cargando El odio Y el rencor De abuelita Que tiene 20 años Va a seguir Agarrando el odio Y el rencor De la esposa Del engaño Del esposo De la traición De la plata Del líder Del discípulo Va a seguir ¿Sabes? Es que me hizo Me dijo Me engañó Me mintió Y el montón De bendiciones Entonces mira Andas tan cargado Con el pasado Que no hay campo Para algo nuevo En el presente Dice Pablo Despojándole Todo peso Del pecado Y corriendo Con paciencia La carrera Que tenemos por delante No hay peor cosa Que correr Con un saco De cemento Al hombro Para algún momento Ese bendito Saco de cemento No va a pesar Un kilo Ni diez Va a pesar Una tonelada Es el mismo peso Pero a través Del tiempo Es más pesado Es que mi abuelito Es que el pastor De la otra iglesia Es que Suéltelo Suéltelo Déjelo En el año viejo Porque sólo Los miserables Andan vistiéndose Con cosas viejas Despojando Del pasado Y extendiéndome Hacia el presente Una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Hermano No hay nada más lindo Hoy le testifico A los ojos De todos Que tener el corazón Sano De toparse cualquier Persona en la calle Te lo dice alguien Que por cualquier cosa Lo critican Que si tiene pelo Que si no tiene pelo Que si la barba Que si las ofrendas Que si los diezmos Que si Yo digo a la pastora Bendigámoslos Pero estos No le van a estorbar A mis oraciones Con el Padre Que se lleven De mí Mi pasado Pero no que me Arrebaten Mi futuro ¿Me escuchaste? Que se lleven Nuestro pasado Pero no Les permitas Tocar tu futuro ¡Ah! Que se lleven De ti lo que sea Pero que no Se interpongan En la bendición De Dios En tu futuro Creo que Sentimientos Esto es pura inteligencia Dígale que está A su lado Perdonar Es de inteligentes Mira lo que dice El verso 17 Elías Era un hombre Sujeto a pasiones Semejantes A las cuales Diga bien fuertes Elías El profeta Quiso bajar fuego Del cielo Que detuvo La lluvia Por tres años Era Exactamente Igual a mí ¿Cómo era Elías? ¿Cómo era Elías? Hizo caer fuego El cielo ¿Sí o no? Detuvo la lluvia Dice el versículo Tres años Entonces ¿Por qué Al Dios Y le respondía A usted no? Si era igual A nosotros Y yo dije Señor un momento Elías no conoció A Jesús No conoció El Nuevo Testamento No conoció La revelación Del Espíritu Santo Y este hombre Hizo cosas A través de la oración Señor ¿Por qué? Y el Señor me dijo Porque Elías creía A lo que decía Elías se creía En serio La oración Y dijo Ustedes Profetas de Baal Se creen En la última Coca-Cola Del desierto Versión Y van vindas Hagan aquí Pongan un poco De carne Pongan piedras Hagan una zanja De échele Dos estañones Cuatro estañones Veinte litros Cien litros De agua Si le da la gana Ahora si invocan Sus dioses Y dice que Mientras invocaban Sus dioses Y se rasgaban Aquí Los brazos Invocando a sus dioses Para echar sacrificio De sangre Elías se reía Y decía Miren que atrevió Este Elías Serán que esos dioses Están sordos Chorros religiosos Y se burlaba De ellos En la cara Un profeta Contra 450 profetas Solo Burlándose En la cara Y dice que De la mañana Hasta la tarde Los 450 profetas Nada Y Elías Como ustedes Riendose Así Sí Así Así El toque Ese Así Y nada Hasta que llegó El hombre de Dios Porque somos La luz De este mundo Y donde el mundo Habla de tinieblas Vamos a alumbrar Los hombres Y mujeres De fe De esta generación E invocó Dios E invocó Elías A Dios Y fuego Cayó del cielo Y él era Como usted Y era como yo Y aquí vino La cuarta revelación Que para mí Es la mejor de todas Y es Que aunque nos sintamos Débiles Jamás debemos De dejar de orar Debemos de orar Siempre Está listo Para recibir Tres cosas más Y termino Tal vez son las tres Más poderosas De este servicio ¿Está listo? Dios A ti No te responde Porque seas fuerte Porque todos Somos Débiles Así que nunca creas Que por estar débil Dios No te va a responder Porque todos Tenemos debilidades Y todos los días Tenemos que estar Tratando con debilidades En nuestra vida Así que si un día Te levantas Y no tienes fuerza No digas Señor Perdóname Por ser No dile Señor Aún con mi debilidad Me siento débil Aquí estoy Señor Con mi genia Aquí vengo a creer Y a pedir Estando débil Porque Dios A ti no te responde Porque seas fuerte Porque todos Somos débiles Y agárrate la silla Para decirte esto Dios A ti te responde Porque eres un débil Que confía en Él Dios A ti te responde Porque eres un débil Pero que confía en Él Y ahí donde la escritura Dice Diga El débil ¿Por qué? Porque cada vez Que confías en Dios Tú vuelves a cobrar fuerzas Tu fuerza se renueva Yo no sé cuántos Les han pasado esto Que entran a orar De esta manera Y se hincan Se postran Sentados En la cama Y empiezan a orar Y de un repente A otro El Espíritu de Dios Que está en ti Se pone de pie Porque Él también Estaba derrotado Porque la carne Los emociones Los sentimientos Pero cuando tú Entraste a orar Tu Espíritu Se conectó Con el Padre Y el Padre Lo que yo tengo Para esta persona Su Espíritu está fuerte Y listo para ir A pelear Una batalla más ¿Sabes qué te dice el Señor hoy? Un round más Un round más Pero no te des por vencido Porque en la presencia de Dios Nuestras fuerzas Nuestras fuerzas son renovadas Dios dice No es con espada Ni es con fuerza Es con su Santo Espíritu Donde toda batalla espiritual Va a ser ganada Hermano amado Nos esperan muchas batallas Pero todas ellas Con grandes victorias Que le hará la gloria Aquel que vive Por los siglos De los siglos Amén Música Música